Jorge Francisco'n' hace dos años asesinó a una mujer en Mezquitik, al respecto, la Fiscalía General del Estado, FG, de Jalisco logró una sentencia de 25 años de prisión por el cargo de feminicidio. El evento sucedió el 24 de noviembre de noviembre de 2016, cerca de las 10 de la noche, cuando, la Policía Municipal de Mezquitik recibió el reporte de una mujer de 35 años de edad que había desaparecido, se notificó que no contestaba las llamadas que sus familiares le hacían y que no había vuelto a su respectiva casa. Tan solo un día después, su cuerpo sin vida fue ubicado en el rancho, los corrales o corralitos, que se encuentra en el mismo municipio. En primera instancia, se podía visualizar un surco en el cuello y posteriormente la necropsia comprobó que la causa de defunción fue por estrangulamiento. Almohadilla Boletín FG, dictan sentencia de 25 años en prisión a feminicidapic.twitter.com.tutfux, Fiscalía de Jalisco, arroba Fiscalía Jal, septiembre 10. 2018 después de una serie de testimonios que la Fiscalía General del Estado llevó a cabo, además de señalamientos y pruebas suficientes, se sospechó que Jorge Francisco'n' era partícipe de los hechos. Una vez que, el señalado fue capturado y llevado ante un juez de control y oralidad, a quien se le rindieron, las diligencias correspondientes, la FG logró corroborar la plena responsabilidad en el feminicidio. El tribunal analizó las pruebas, presentadas por la FG, por lo que dictó fallo condenatorio contra el sujeto, quien debe cumplir 25 años, en la cárcel, además de pagar un monto por 350.500 pesos, por reparación del daño a, los deudos de la víctima. Con información de cabecera e informador. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook.